Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Estaba recordando al apóstol San Matías. A él lo eligieron como sucesor de Judas el traidor en un juego de suerte de una moneda. Así nos lo narra el libro de los hechos de los apóstoles. Pues el santo que celebramos hoy ganó un arzobispado en un juego de baraja. Jugando con unos amigos apostó un arzobispado y ganó ser arzobispo de Colonia. Él es San Engelberto, que vivió por el año de 1225. Cuando joven fue excomulgado porque era muy rebelde. Pero una vez que se le levantó la excomunión, llevó una vida ejemplar y muy importante. Poseía grandes cualidades, voluntad fuerte, presencia que imponía respeto. De una manera un tanto extraña, llega a ser arzobispo en este juego de cartas. Mantuvo sin embargo en su arquidiosis la disciplina en su clero. Era afable, generoso para con los pobres, amante de la paz, sin dejar de tener una mano firme. Al ser un hombre justo, se ganó muchos enemigos, sobre todo entre sus mismos clérigos. Que llevaba una vida disoluta, desordenada y se habían dado a hacer política religiosa. Y él puso orden en su arquidiócesis, convocando a sínodos, regulando la situación de los clérigos. Y así llevando la disciplina a todos. El 7 de noviembre de 1225, su primo Federico molesto porque Engelberto le dijo que tenía que devolver lo robado. Porque se habían robado unas propiedades, posiblemente de los franciscanos o de los domínicos. Y se las había apropiado para sí. Y así, enojado por esto, el primo Federico fue con un ejército de 100 hombres a buscar a Engelberto. Lo encontraron y este, como no tenía seguridad, pues lo apuñalaron. Le dieron 47 apuñaladas. Sus biógrafos dicen que de no haber muerto de esta manera, seguramente no se le hubiera declarado santo. El cardenal Bohm, legado pontificio, cuando realizó las investigaciones, dijo de Engelberto, que era un mártir de la iglesia. Su nombre aparece en el martirologio romano, mas nunca se sabe cuándo fue la fecha de su caronición. Que este gran santo, San Engelberto, convertido y que en un juego de barajas, ganó una mitra como esta, interceda por nosotros. ¡Hasta la próxima, amigos!